Hace pocos días se realizó en esta capital el primer Congreso Nacional de Educadores. Conversamos con una de las docentes encargadas de la organización. La verdad que hemos recibido muchos mails acerca del logro, el impacto que han tenido sobre los docentes. Ha sido una oportunidad para intercambiar experiencias y prácticas innovadoras que se han dado no solo en el aula. Hay que pensar que vinieron docentes de todas las provincias de la Argentina y comenzaron a transmitir lo que ellos hacen diariamente en las aulas. Entonces para nosotros fue enriquecedor. Dio un espacio de flexibilidad y de compartir, compartir lo que cada uno está haciendo para generar nuevas experiencias y trascender. ¿Cómo surgió? ¿Cómo decidieron hacerlo u organizarlo? Porque en Corrientes no había, en el NEA no hay un espacio en donde todos los docentes podamos juntarnos y compartir la experiencia. Entonces siempre nos vemos obligados a salir, irnos a Buenos Aires. Entonces ¿por qué no que todos vengan hacia acá y generar también un espacio acá en Corrientes y a partir de ahora que se prospere, que siga, que trascienda? Figuras invitadas. ¿Quiénes estuvieron en Corrientes? Ruth Hart, Grace Bertolini, María Roupe y la verdad Roberto Rosler y me estoy olvidando de una segura, pero no me estaría acordando. ¿Inclusivamente para educadores o el público en general pudo acercarse? Todos los profesionales de la educación, incluyendo estudiantes, psicólogos, pedagogos, todo aquel que sienta alguna afinidad. Tuvimos doctores de la Facultad de la UNED que transmitieron sus conocimientos en oftalmología. Ver para aprender fue una ponencia. ¿De aquí en más? Seguramente ya se piensa en el segundo, ya hay algún próximo lugar. ¿Va a ser nuevamente en Corrientes o cómo es esto? Sí, queremos que sea en Corrientes porque el impacto que se ha generado a nivel educativo ha sido muy bueno y queremos que Corrientes sea sede del Congreso. No negamos de que pone una cuestión de espacio porque la verdad que superamos las expectativas. Reunimos a mil docentes, ya le digo desde Tierra del Fuego hasta Formosa y pensamos que Corrientes es el lugar indicado, pero también estamos abiertos a nuevos espacios, a nuevas oportunidades que puedan llegar a surgir y así rotar el Congreso. Saldo positivo. Muy bueno, muy bueno. La verdad que ha dejado una experiencia muy linda. No solo para nosotros que formamos parte de la Comisión Organizadora, sino también para todos los docentes que hasta el día de hoy nos escriben y nos dicen gracias y que ya esperan ansiosos del 2019.